¿Qué no lo notaste? Dice que es un veterano y siempre lo hago ver de principiante Por eso es que no me hables, siempre estoy aquí para ganarte Siempre pasan los años, el novato es tu padre Para ti soy Thanos, pues soy inevitable Sí, es inevitable Esto se fue global porque soy MC Y adivina qué, a mí no me gana cualquiera Soy domador de lobos, me la pelan las fieras Así ve, cómo no contuvo, es tracheotomía, te viene contuvo Santa madre, no se contuvo, le estoy pegando, no fue contuvo ¡Cabrón! ¿Lo pueden ver? Este es un retraso, no soy plalo, pero le van a llover vergasos Esta es mi juguetería, me voy a divertir con el Lancer todo el día ¡No! Lo voy a matar, me siento piezas porque hoy soy animal Una bestia que no se sancia, él es puro chiste, me recuerda a Galaxia ¡Oh! Y yo soy como en el Ártico, por eso es que te mato a sangre fría Y yo soy un mortífero como para un ignorante, lo es la sabiduría Yo soy el maldito abogado y ni a que saques todo lo que tienes tú de la alcancía Van a declinarte para el juicio, todos los jurados van a votar por el alma mía Yo estoy en la pirámide por arriba como un maldito a que Natón me conocía Esto es tiempos violentos, pasamos por el tope y te mato aunque no lo quería ¡Última! Soy el maldito alcángel que viene porque soy la maravilla ¡Sí! El caballo de Troya que te explota por dentro, maldito soy pura energía ¡Tiempo, tiempo! ¡Se acabó, se acabó! Soy dueño de esta fauna Y esto es pa' que te eduques, me miras hacia arriba, pueden llamarme Duque Los dujes de Hazard están aquí con actitud, yo levanto la copa ¡Salud! Esto te pesa, en tu mentalidad está la pobreza Y este pro te endereza, el cadenero, ahora quien pasea a esta fiera ¡Vaya mierda te pesa! El más pesado, soy el niño hamburguesa ¿Qué? Este cabrón se pudre debajo de la alfombra, pareces un hambúdre ¡Mira cabrón! Se queda ido, es déficit de atención ¿No lo notas? A esta nueve le llamo la célula que explota ¡Cabrón! Yo soy como Dexter, los niños son felices como Adrián, excepto este ¡Fuck that, Derick, el niño shit! Dime que rapero me va a ganar a mí Yo soy mejor en el freestyle Walter Mercado, Walter White ¿What the fuck? Freestyle es freestyle y te mando a callar No se escucha, qué bueno, nadie lo quiere escuchar Yo hago su herida, esto es limón con sal ¿Y quiere a su ruca? Yo digo que na' Como el sodio, a este pendejo yo no lo odio Le pego tantos golpes que el cerco dice wow Y me llevo el oro mientras escucho au Una tras otra papá, ¿cómo lo hago? Yo me paso de idiota, ¿no entiendes hermano? Yo doy el 100%, la tabla periódica, todos los elementos Yo con él no me doy ni un cerro, nosotros picamos la piedra, pueden llamarme Pedro ¿Sabes de lo que hablo? ¿En serio dejé estos vocablos? Picamos la piedra teniendo la mente en blanco Y hoy movemos los kilos como Pablo No tienes nada, no tienes chance Tengo talento y no hay un percance Soy el carro de los pica piedras en el trance Porque mis pies son producto de mi avance Esto si es disciplina Tengo talento, también endorfinas Voy a tumbar al puto, adicto a heroína Pues los callos de mis pies son mi mayor gasolina Protina me la pela, también tu abuela A esos puntos yo les puedo dar escuela Traigo un par de cuernos metidos en la cajuela Parte del señor la juela Así debe de ser hermano Estoy hablando de lo que es ser veterano Por favor hermano, está bien tarado Al robotino ya se los dejé desprogramado Ay, este está tan tan Malo que no puedes hacer este can En serio que como yo no rapea igual El tubo está en mi mano Pam, pam A la verga, esto es lo que se siente Dices que es el concierto de Dominique Pongo a temblar a la casa Es el de Easy E Lo ves camarada Cuando vengo tú, mira que me das la entrada 50 centavos gano bien Porque me pagan lo que en un concierto de 50 cent Sí, así soy yo Es tu concierto cabrón Eso alguien se lo celebró Cuéntales lo de Nueva York Mi hermano Por eso siempre gano Es tu concierto No te dijeron que no escuchaste Eres mi telonero Se acabó Se acabó No te vengas a medir con él Que yo soy como un iPhone En el torneo de Cell Damn Ellos saben que yo siempre en esta mierda Siempre le meto huevos Tú no vienes improvisando Ni pisando como aquellos Vuelve a decir que las escribo Y así de huevos Te voy a quemar esas mañas Que tú y yo sabemos Oh sí, oh sí Porque tengo cosas que a ti te pondrían fin O que creían todos los que están aquí Que lo peor de Raptor es la rima del Saiyajin Donny Beltrán el nivel aumenta Obvio que te castiga Cobro de la renta Soy el señor barriga El puto flow más gordo de la liga Le gano a tus amigos Que mi agua te bendiga Es agua bendita Donny Beltrán le gana ahorita Yo lo hago grande Me dicen el SIDA Porque contagio la sangre Me estoy pasando de Dick Que lo hace así Vieron como me empezó a mojar Para ti es un favor, puto No hay agua en tu ciudad Última Te estoy masacrando Así que no me dice nada Me la pela el lobo Y sus puntos de la jornada Me la pela la tabla Pa' mí no dice nada Si el lobo va enfrente Es más débil de la manada Cómo debe ser así Si el ritmo no tiene talento Tampoco le gano a mi hermano Porque sabes que Yo me avecino Es el lobo Y tiene colmillo Pero una mordida No lo hace un asesino Lo que dices para mí no es tanto Este es el sismo Lo anterior solo es simulacro Asesino ¿Qué te pasa? Dime Asesino Ven pa' que te asesine Esta es tu casa Y es la escena del crimen Me quieres más que a ti Desde la primera vez que vine Que no se te haga extraño Cuando yo llego en el mic Yo te hago daño Tú eres antaño Pero mi hermano Yo te partí tu madre Con 17 años Te lo hago en 25 Tiene que tirar personales Para poderme joder Por ganar haces de todo Menos subir de nivel Y sé que sí Lo puedo yo partir Quieren esas verdades Que según Tiro este MC Que lo peor del Rafter No es lo del Saiyajin Tienes razón Lo peor que tengo Fue haber confiado en ti Y sí cabrón Desde luego Y vieron gente Soy el mejor Instructor del planeta Sin ir al gimnasio Y sé que Johnny Beltrán Al fin mojara la camiseta No Cabrón Eso a él no le cuesta nada Aprendió de la puta De su madre Que se la pasaba Concursando en camisetas mojadas Le estaban resucitando Pero estaba en el IMSS Manos arriba Manos arriba Que este güey si lo mata Yo soy el que saca Y aquí nadie lo rescata El Lancer aquí Mejor que se abra Farmacia Del ahorro de tus palabras No carnal No me mata a mí Ni el puto Lancer lirical Como yo no Hay dos Se me hace No hay otro igual Te pareces al Dr. Simi Aunque no eres similar Que paciencia No me gana No tiene ni coherencia Lo van a matar Le van a dictar sentencia A ver Ven dame la mano Vieron la envidia Puede acabar Con unos hermanos Caín y Abel Eso es nivel Así que yo lo mato Lo pongo a girar Como Demi Lovato Creen que me va a ganar El Novato Todos te contestan Novato No mames No mames Esa rima No vato Desde 2015 Sabes por qué tiene Tatu títulos de evento Porque rima cual no veto Y califican como experto No mames Porque eso sucede Yo soy novato Este dice este nene Y tú eres el experto Pero créeme Ya llevarías tres réplicas Si te puntuarán como debes Se acabó Se acabó Ni tu puta madre Tiene fe en tu clan Mi mano tiene fe en mi clan ¿Cómo la va a tener Si le falló hasta a mi papá? ¿Qué? No entiende el Johnny Beltrán Hay personas que en verdad Si la pasamos mal Hay personas que la pasan mal Que la vida las golpea con hardcore Oye por favor Garza ha sufrido demasiado Debe ser español Debe ser español Sí que estuvo bien cabrón Háganle más ovación Como si fuera el primer pendejo Que la tiró Que la tiró Yo soy JB Mira que lo hago en HD Que tu papá te abandonó Eso no te No habla de su papá Miren asesino se fue Última Asesino se fue Vamos Y te tengo una inquietud Yo tengo dos carreras Tres títulos de Red Bull O sea que soy más rapero Y más profesor que tú Ay no Ay no Se me calla Yo soy el MS Que en esto le da la talla Ellos saben que en esta mierda Se atreve Que no te las preparas Por ti perdimos en God Level Hey Ellos ya saben del payaso Tú ya lo conoces Este puto es un belmazo Agárrame mis lentes Lobito este pario Tu papá es puto Estoy listo pa'l vergazo Pégale bro Ellos ya saben que en esta mierda Soy un campeón En serio que soy un cabrón Verdad que Verdad que Dos Uno Tiempo Y ellos dicen que RC se las prepara Dicen que RC es una mierda que se descara Porque no les cuentas la jornada en Tijuana RC Nos preparamos la batalla Y yo le dije que no Yo le dije que no Porque no soy un cabrón Tal vez tú tengas cinturón de campeón Yo no gano ni una mierda Pero rapeo con honor Una más Puto Puto Ellos saben que mato el minuto Ellos saben que soy free El día que gane es improvisando No siendo así Se acabó Se acabó Ruido 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 Sigue creyendo en sus promesas Por eso le creen a político Y México no progresa Esta batalla era para que tú y yo Nos juráramos la final Pero qué mal Colobo es con el que voy a quedarme Y tú ya te spas por desclasificar ¿Qué te pasó Domi? Antes hacíamos equipo con el Johnny Ahora yo tienes ni contratos ni money Ya ni estás clasificado Pareces archivo ovni Pero zombies El dinero Hace mucho tiempo Que a mí no me representa Yo siempre he sido el más efectivo Y tú no te has dado ni cuenta Si tú eras el primer putito Que en Twitter estaba chillando Que siempre iban los del distrito Ahora llevo a alguien de la plaza Vuelve a decir lo mismo ¿Y de dónde es el Majestic? Porque de Monterrey no es Y hablar de dinero Y ser efectivo Ya no me parece extraño Recuerda Lobo No hay que ser tacaño Bien dicen que la plata Es lo que a Lobo más le hace daño Ya la ganaron O eso no es cierto Ya lo vimos hasta en aeropuertos Esos vatos la ganaron Porque si tienen talento Y no andan quejándose Todo el maldito tiempo Deja de quejarte mierda Empieza a rapear Pa' ser una leyenda Mínimo debe ser Como el Epsiclopedia Ese güey de una jornada Mínimo se sacó la verga Que desde el 2014 Que no hice nada Seis internacionales ganadas Nada más llegué a la liga Y triplicaron las entradas No mames No me vengas a decir a mí Que yo nunca pude competir Con el King Que soy un archivo ovni Está claro Porque soy un objeto violador No identificado Puto respuestón En tu puta cara Y en tu puto cantón Creía que ganaría el campeón Pues como diga Sónico En tu cara mamón Se acabó Yo necesito el apoyo De mi padre De mi madre De mi hermana De mi sobrina Que entró al Kinder Porque cuando te apoyan Los que más amas Cualquier persona Es indestructible Siempre llorando Por el dinero Que yo no le pagué Que este me hizo esto Que el pyme me robó Pero si sabes Donde vivimos todos Entonces ¿Quién es el culón? Tú y tu sobrina Vayan a chingar a su madre ¡No! 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 ¡Gracias!